Música Hola amigos, nos ubicamos en el garaje municipal y estamos registrando imágenes de la maquinaria de la comisión del subsector hidráulico Roma-Vallejos Dos retroexcavadoras, una operativa está por mantenimiento y hasta el momento es incierto su reparación Al igual que el volquete donde se invirtió grandes sumas de dinero y a la actualidad no está operativo Desconocemos las razones, vamos a indagar la situación, por qué no está operativo este volquete En la comisión del subsector hidráulico Roma-Vallejos con el presidente Vites para que nos pueda informar Cuáles son las razones por las que no está operativo el volquete donde se invirtió grandes sumas de dinero Pero primeramente para aclarar, no es que no sea operativo, el volquete es operativo, está para trabajar Sino que todavía no disponemos porque el volquete no tiene chofer, hay que pensar bien en contactar personales Nosotros es la comisión para contactar más personales, no estamos en la situación Entonces eso viene de decisiones anteriores, tenemos que ver todavía para tomar una buena decisión Para contactar un chofer tenemos que ver primeramente en qué se ocuparía el volquete para poder trabajar En contactar un chofer permanente Porque un chofer no va a venir a contactar solamente por, digamos, a destajo por un viaje, los viajes, no es imposible Tenemos que tocar bien este tema todavía bien En la actualidad definitivamente no cuentan con chofer permanente No tenemos chofer para el volquete Un chofer de volquete es un profesional, categoría 3 por lo menos Y pues si de acuerdo a la razón de hoy, un chofer tiene un buen suelo Y no podemos hacer una contratación de personal para incrementar la planilla y no tener como justificar su pago La información que nos llegaba, señor Wilmer Vites, respecto a una inversión fuerte que se habría realizado Y que no estaba autogenerando ingresos Bueno, quizás a veces cuando se hace una gestión es parte del enunciado de querer generar Pero si nos ponemos a pensar fríamente, ya son cositas pues que hay que pensar bien en qué nos podría servir De qué manera podemos hacer el provecho Y más que nada, por ejemplo, yo lo veo para mí, particularmente lo veo más como un gasto que un inversión ¿Era prioridad haber invertido en un volquete de 15 comunes? Viendo bien del punto de vista ya el contable, digamos así, creo que no Porque para mí, yo prefiero, por ejemplo, una obra, contrato un compromaterial El volquete me lo lleve en la obra y ya sacó A nosotros realmente ya pues lo vemos desde el punto de vista ya lo dirigencial Habría que tomar una decisión sobre eso En conclusiones, señor Wilmer Vites, no cuenta con chofer con categoría 3 en estos momentos la comisión No, 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 es que nosotros, obviamente, nosotros somos decisión del fin y del humo No teníamos por qué contratar un chofer solamente para uso de la maturidad O que se baja, se baja a mantenimiento y el futuro de riego, ¿no? Un volquete que de una u otra manera, señor Wilmer Vites, permitiría pues avanzar con los trabajos de descolmatación No, pero, a ver, la descolmatación en sí de los canales Son, son por, no es permanente No es permanente, solamente en época cuando es de desigualdad nada más Ahí se podría utilizar Pero por eso no es posible que haya sido un chofer permanente Y un chofer nunca va a venir para contratarlo solamente, como dicen, por un mes, por decir Y si no hay trabajo para un mes, el resto de meses tendríamos que tener un personal Que incrementaría los gastos de personal y tendríamos que, tendríamos que dejar de ser hojas, ¿no? ¿Cómo evalúan esta situación? No, hay que evaluarla Vamos a ver a ver qué edición tomamos De repente, pues, decidimos alquilarlo, ¿no? Alquilarlo, pero también tenemos que ver la parte montable ¿En qué nos podría beneficiar? Definitivamente, señor Guilmán Es una máquina, es una máquina Vemos que se vienen realizando obras millonarias en el distrito de Chocope Y podría de repente, ¿no? Autogenerar, si se podría realizar un convenio con estas contratistas Es que ahí va la parte, pues, que las contratistas a veces, a veces, aprovechan, digamos, las circunstancias Y no te pago, pues, de acuerdo Los demás, de repente, uno de los ingresos que generan hacer un contrato Bueno, salimos de repente perjudicados De pago de café, de gastos de máquinas y todas esas cosas Tenemos que analizarlo bien, tenemos que analizar bien eso, ¿no? Bien, por otro lado, también nos hacían llegar algunas quejas respecto a una maquinaria retroexcavadora que se encuentra también malograda ¿Pero quejas en qué sentido? Yo no entiendo qué cosas te han fijado ¿En qué te han dicho? ¿En qué se han quejado? Sobre una de las maquinarias No, pero ¿en qué? ¿Se han quejado en qué forma? Que no se le está realizando el mantenimiento para ponerla operativa No, entonces, mantenimiento Hay que confundir las cosas Mantenimiento es una cosa Y que esté la maquinaria malograda por situación de uso, ya, o por deterioro, ya, por antigüedades, es diferente Y hay que tomar, hay que también ver esas cosas, ¿no? Mantenimiento es cuando la maquinaria, hay que dar ese mantenimiento para decir eso y la maquinaria Dos maquinarias que cuenta la Comisión Roma Bahía, dos retroexcavadoras Sí, una está operativa y una nueva, otra ya tiene un tiempo, ya, pues Urge darle mantenimiento ¿Ah? Urge darle mantenimiento No, no, o sea, a ver, una maquinaria está operativa Ya Está trabajando, está con todo su... Como debe decir que la nueva, esa maquinaria tiene sus horas de uso todavía, su vida útil, digamos La otra maquinita, ha trabajado, los usuarios saben Todo lo que ha aportado a la limpia de los canales y todo No quiero pensar de repente que es un vida útil, pero sí para su vida de mantenimiento en el sentido de reparación Creo que ya ha cumplido con su... Pero hay que ver si es rentable ¿Está operativo en estos momentos? Está, está para reparación ¿Está para reparación? Reparación, reparación, y reparación es una inversión fuerte Es un gasto, un gasto fuerte Es una maquinaria, pues, de línea maría, como le digo, es caro Pero hay que ver a ver si nos reporta, pues, hacer una inversión para reparar Y que evaluación, o de repente se potenciarla O de repente, pues, comprar otra maquinaria, ¿no? Ya se vean que hayan tomado otra decisión también para que no... Tendrían que evaluar la situación Claro Hoy ya O